Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Junio, alumno de la clase Terminal Tecnológico Vachillerato STMG. Estamos en la secuencia 1, Vecinos, sesión 1, página 125. 5. América Latina, ciudades de doble cara. Problemática, cómo impactan las transformaciones urbanas en las relaciones entre las personas. Eje 2, espacio privado y espacio público. Eje 1, identidades e intercambios. Lo esencial. En mi opinión, no es normal que exista un muro que separa a los pobres de los ricos en Lima, la capital del Perú. ¿Lo digo por qué? Aunque son diferentes, son de la misma nacionalidad. ¿Eso deberá qué? Es como si fuera normal que los pobres y los ricos pertenecieran a dos mundos distintos. Sin que pueden comunicarse. Lo digo porque hay cámaras, guardias y muros que permitan que los ricos vivan en la seguridad. Mientras que los pobres siguen viviendo en la miseria, en la inseguridad. Al contrario, en la foto, el muralista muestra la discriminación social. Lo digo porque quiere que se destruya el muro, lo que los lumenos vivan juntos.